No, no se preocupen, no me quitan tiempo, pero lo que sí les tengo que decir, de veras, no se pueden perder la sustoria en la política mexicana, que además les quedó bonita a las reinas chulas, de veras, y no tengo mucho tiempo de contarles, pero hay unos personajes maravillosos de la política mexicana que tanto les gusta, por morbosos, porque son morbosos, si ahí los sábados les quedan nada más tres sábados a las nueve de la noche, están en vivo, y lo mejor de todo, no nada más tienen que ver a las reinas chulas, gracias a Dios, sino que va a estar Gabriela de la Garza, que es toda una maravilla en el cabarezón de las reinas chulas, yo les invito de veras cordialmente, con todo mi cariño, ya me voy a trabajar, porque tengo mucho que hacer, hasta luego, soy Conchita, para servirles, Gracias, gracias.